Hablando de granos básicos, Costa Rica es un país importador básicamente. Es poco lo que producimos en tierra nacional para poder consumirlo, cerca de un 9% en el caso de los frijoles por ejemplo. El tema de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria es un tema que nos compete y para eso conversamos con el exdecano de la Facultad de Agronómicas, don Luis Felipe Arauz. Muchísimas gracias, don Luis Felipe, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Recién lo conversábamos, don Luis Felipe, ¿a qué debemos aspirar como país en el tema de la producción de alimentos? Tenemos que aspirar primero a garantizar la alimentación de toda la población con alimentos nutritivos suficientes y novos, o sea, hacia una seguridad alimentaria. Pero también tenemos que aspirar a que el país sea capaz de producir una buena parte de lo que consumimos. Un 9% por ejemplo en frijoles es poco. Poco. Tenemos la capacidad de producir un 80% del frijol que consumimos si hacemos bien las cosas. Igual con el arroz. Es imposible producir todo lo que comemos. Somos comedores de pan y las condiciones agroecológicas de Costa Rica no son para la producción de trigo, por ejemplo. Pero sí tenemos condiciones adecuadas para producción de arroz, para producción de frijol, incluso para producción de maíz, que hace más de 20 o 30 años dijimos que no podíamos producir maíz porque no éramos competitivos. Mencionaba usted que Holanda, por ejemplo, es un país con un territorio más pequeño que de costarricencia y que sin embargo produce, es un exportador mundial de alimentos. Es correcto. Entonces, ese mito de que una economía agrícola de un país significa un país subdesarrollado, eso es mentira. Es que Holanda es el caso que lo desmiente. Holanda es el tercer exportador mundial de alimentos. Es el primer exportador de alimentos a la Unión Europea. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, a través de un sistema productivo sumamente eficiente, una apuesta muy grande a lo que es valor agregado y una coordinación muy estrecha entre la academia, el gobierno y los productores, además de, por supuesto, el sistema financiero. Entonces, ahí es donde está el secreto de Holanda y que debería ser como un ejemplo a seguir, yo creo que ellos no han descuidado su seguridad alimentaria. Y en condiciones de crisis mundiales, como las que estamos viviendo, algunas coyunturales, algunas más estructurales y unas más permanentes, como el cambio climático, deberíamos tener esa seguridad de que a la gente no le va a faltar el alimento por falta de disponibilidad. Justo ahí, don Luis, hay una idea de que el modelo de desarrollo país no debía apostarle a una economía o a un país campesino. Eso es una idea que se tiene que quebrar, que se tiene que romper. ¿Tenemos que pensar en ser una economía agroexportadora, agrícola de base? Bueno, en primer lugar, a mí me parece que eso es una idea que se ha manejado durante los años 80, 90 y la primera década de este siglo, pero que ya está superada. Esa es una idea, primero, que es irrespetuosa al campesino. Segundo, parte del hecho de que el campesino es ignorante y atrasado y que es una persona condenada a la pobreza. No tiene que ser así. Yo creo que las nuevas generaciones de agricultores tienen que ser gente muy técnica, bien educada y capaz de producir con las nuevas técnicas, pero hay que acompañarlos en ese proceso. Eso no es un tema que va a ocurrir así nomás. Por otro lado, más del 70% de nuestro territorio es rural y las zonas rurales se benefician cuando el agro está bien, se dinamiza la economía. Y ahí hay que tomar en cuenta que hay un tema de mercados. Vea, por ejemplo, en el sistema agroalimentario, la persona que más arriesga, que más, digamos, trabaja en la cadena por ese suministro de alimentos es el agricultor y, sin embargo, se lleva menos del 30% del valor total del negocio. Es decir, un consumidor, de lo que paga una persona consumidora, el 70% queda en la cadena de intermediación o más. Por último, en su experiencia también como ex ministro del sector agrícola de este país, ¿recomendaciones puntuales para la creación de política pública para los próximos años? Lo primero es una política de largo plazo, una política pública que involucre varios elementos. Uno es productividad, el tema de la organización, el tema de la comercialización. Entonces, si un grupo está organizado tiene la posibilidad de defenderse mejor en el tema de la comercialización ante los intermediarios, que les ofrece un precio ridículo muchas veces. Entonces, ese es un tema que hay que ver con lupa, ¿verdad? El paradigma este del libre mercado a ultranza, que como le digo, ya está siendo muy cuestionado a nivel mundial por la FAO, por las Naciones Unidas, por varias organizaciones a nivel mundial, este no es un paradigma adecuado para la producción de alimentos. Y tanto es así que los países desarrollados han desarrollado políticas específicas para el sector agropecuario y entonces lo protegen. Ya, por ejemplo, los Estados Unidos, la Unión Europea, tienen subsidios fuertísimos y esos subsidios permiten que la gente siga trabajando en el campo porque es estratégica. La producción de alimentos es estratégica para la seguridad de un país, ¿verdad? Entonces, ellos lo hacen todo el tiempo, pero si nosotros intentamos defender a nuestros productores, le ponen un montón de epítetos de proteccionista, etcétera, etcétera. Nos quedamos, don Luis, con esa idea muy clara de que el libre mercado para el sector agrícola es algo que ya está superado y que hay que construir entonces una recomendación de política pública que tenga que ver con planes de largo plazo y protección al sector en el país. Muchísimas gracias por sus palabras, por sus consejos. Gracias. Muy amable por habernos acompañado en Desde la U. Gracias. Gracias. Gracias.